Médicos de la Mayor de las Antillas con diplomado en oftalmología laboran en el Centro de Diagnóstico Integral General de Brigada María Eugenia González de Fuerte Tiuna en Caracas, la capital venezolana. Más del 90% de los pacientes que llegan al servicio de oftalmología, optometría y óptica remitidos desde los consultorios populares poseen dificultad visual y cuentan también con el apoyo de otros profesionales de la Misión Médica Cubana. Nuestro principal objetivo es brindar salud visual a toda la población venezolana y a pesar de las carencias que tenemos, tratar que todo el paciente que nos visita a la consulta se vaya con sus lentes. En el caso de que los pacientes no encuentren la solución en nuestros servicios de óptica, se hace la solicitud al Laboratorio Nacional de Tallado de Lentes, donde se le da respuesta inmediata una vez que llega esta solicitud a nuestro laboratorio. Los especialistas cubanos del proyecto Salud Visual se caracterizan por el amor al trabajo y contribuyen al enfrentamiento a la pandemia. Nuestros especialistas no solamente se han dedicado a mantenerse los servicios funcionando, sino que también han apoyado de forma directa en las pesquisas, en la atención al personal que se encuentra en el área Zona Roja. Incluso muchos de nuestros licenciados y técnicos han entrado a Zona Roja como administrativos para brindar un apoyo al personal que allí labora. Más de 5.000 pacientes se han atendido durante el 2021 en el servicio de oftalmología de este CDI, donde se localiza la primera óptica de la misión Barrio Adentro, donada por Cuba en noviembre del 2003. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdez y Elloan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.